¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? Yo soy su coach Nani y hoy vamos a hacer abdominales. Porque yo sé que a todo el mundo le encantan. No, yo sé que no. Hay gente que no le gusta, pero es súper importante. ¿Por qué? Porque el abdomen es un músculo que hay que fortalecer todo el cinturón abdominal. Hoy vamos a hacer un Powered Sit-Up, se llama. Entonces vamos a hacerlo en diferentes versiones. La versión normal y común y corriente es esta. Usted se va a acostar y va a hacer esta extensión y regresar. Esta sería una parte básica, una forma básica de hacerlo y para la gente que está empezando a ejercitarse es una opción fácil. Ahora puedes hacerlo acostado, tomar aire y exhalar y levantar. Este es el que vamos a hacer hoy. Va a ir conmigo a hacer 10 repeticiones. Tomamos aire y inhala. Exhala dos, pero trate de no tomar impulso con los brazos. Tres. Sacar la fuerza completamente del core. Cuatro. Inhala, levanta. Cinco. Caemos despacito. Seis. Ajá, sin golpear la espalda. Siete. Ves que no toma impulso con los brazos. Ocho. Dos más. Nueve. Y última. Toma aire. Y diez. Te puedes quedar en una posición isométrica para sostener y trabajar un poquito más duro. O bien te lo voy a mostrar con peso. ¿Ok? Vamos a bajar. Dejar el peso arriba. Tomamos aire y subimos. Y regresamos. Uno. Dos. Cae lento. Eso es muy importante. Tres. Dos más. Cuatro. Y la última. Inhala. Y exhala. Y sostienes un ratito para trabajar más los abdominales. Después deja la pesita. Y qué tal si nos estiramos así. Pierna recta, brazos atrás. Alarga tus abdominales, tu transverso abdominal estirado. Y con esto espero que te haya gustado este ejercicio que mostramos el día de hoy. ¡Gracias!